Con tus sonrisas de color pintaba melodías en el aire Una fragancia de dolor me hizo tocar y soguirá inutable Corré mi historia personal con un ventilador dimensional Y reinicié mi corazón pa' ver si podía volverme a querer Siempre fuiste tú, la luz de mi ser, espera de tu amor Solo me voy a reunir, yo no quiero luchar En la esperanza del amor Chao